En cámaras de mi copa Paco grabamos el correo de Kiki y suena esa manera, Clementón, ¡vámonos viejos! Tengo miles de aventuras y a veces la vi muy dura, en la vida le tienes que batallar Aquí sigo pa' adelante y voy por mar Me conocen como el Kiki, Gasparín, también me dicen Y de este morrillo le empecé a chingar, a los trece le iniciaban camellar Siempre activo y positivo por mis santos protegidos Y mi pistola en el cinto de portar, no se sabe cuándo te puede llegar Ahí les paso un saludo para el que me apoyó, mis respetos tienen toda mi lealtad También para mis hermanos que siempre están a mi lado Y San Judas a mí no me ha de fallar Y mis padres conmigo pueden contar Al desierto caigo a ratos, pues cargo varios sin cargos Varios niños que vienen de allá a bajar Con astucia para poder coronar Cuando agarro la parranda, me jalo una buena banda Cinco, tres o cuatro días pa' tomar Que no falte la lavada pa' empezar A veces voy pa' la tía y me pierdo varios días Y en Jalisco a veces me han de mirar Con mi clica y unas morras pa' tomar Aquí también nos guachamos, los ángeles navegamos La tiendita ya la tuve que cerrar Ya me tomo un buen descanso, hay que darle pa'l trabajo Que la vida nunca para y hay que triunfar Siempre al mil con la familia voy a estar Quedamos por un grupo del área, compañero ¡Súmico!